Porque solo con Respuesta Rápida, tu empeño confiable, obtienes las mejores facilidades para pagar. Cita, te esperamos y recuerda, cuando pienses en empeñar, piensa en Respuesta Rápida, tu empeño confiable, tu empeño confiable. Hola que tal amigos, ya estamos de regreso, después de haber escuchado aquí a Brenda Vargas con su programa BitHit, un género no muy usual y no muy tocado en la radio, pero aquí le cedemos un ratito y un tiempo a este espacio, a este género de Brenda Vargas, BitHit. Ahí estuvo con su programa BitHit, un género no muy, música, no, no, música, este, Rap y Hip Hop, sí. Ok, ahí está, entonces, después de haber escuchado ese género, pues ahora nos vamos con otro género muy distinto, ¿verdad? Un género ya clásico desde los años de la Revolución Mexicana, ¿no? Y yo creo que desde antes, no, desde la Revolución Mexicana se implementó este género de la música ranchera, norteña y demás. Así que los invitamos a que se queden de aquí y hasta las 8 de la noche en Atardecer Ranchero. Van a decir, bueno Freddy, pero si a las 7 es de noche, no, pero ya viene el cambio, ya viene el cambio de horario. Recuerden que el primer domingo de abril tendremos el cambio de verano, así que prepárense. Y a las 8 ya estará clarito, clarito, a las 9, medio, medio entre oscureando y clarito, ahí está. Entonces, si cabe, ¿verdad? El Atardecer Ranchero. Y también recuerden que ya el próximo lunes estará por acá Don Kiko Díaz con este programa, ¿verdad? Él es el conductor oficial de Atardecer Ranchero. Pero yo estoy aquí nada más sustituyéndolo un ratito. Y el próximo lunes también los invitamos para que de 10 de la noche a 12 se queden con Lilia Ramírez, la dama de la poesía para ti. De 10 a 12, de lunes a viernes, sentir sin límites. Y también los invitamos para que a partir del próximo lunes, sí, lunes 10 de marzo, conozcan nuestro nuevo logotipo, sí, que será el que se, pues será presentado el lunes y es el que estaremos ya oficialmente dándolo a conocer en los eventos que tendremos el día 27 de abril y el día 10 de, no, el día 11 de mayo, sí. Así que prepárense, prepárense porque esto está cada vez más bueno. Vámonos con el primer tema musical de Atardecer Ranchero. Canta Cristian y Benjamín. Canta Cristian y Benjamín. Canta Cristian y Benjamín. Y al final quien me salvó El ángel que quiero ser De nuevo tú Te vuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Te sacas de las alas Rachas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero Cuando estoy fatal Ya no sé qué hacer Y a dónde ir Te pido en ti Y te siento cerca Pensando en mi vida Y el cuerpo se me va Hacia donde tú estás Y la cambio Y el ángel que quiero ser De nuevo tú Tú te vuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Tú abriéndome tus alas Te sacas de las malas Rachas de dolor Porque tú eres Y el ángel que quiero ser Y el ángel que quiero ser Y el ángel que quiero ser De nuevo tú De nuevo tú Te vuelas en mis huesos Dándome besos junto al corazón de otra vez tú Abriéndome tus alas, tus amas de las olas, ganchas de dolor Tú eres el ángel que quiero ¿Qué tal? ¿Qué tal este tema de Cristian y Benjamín? Muy bueno, ¿verdad? Ellos son de aquí, de Romita, Guanajuato Cristian y Benjamín Frausto, saludos a donde quiera que estén Bueno, pues vámonos con otro tema El interpreta, piel de niña, es Alejandro Fernández, el potrillo Por ti seré capaz de atravesar el mar para darte una flor Por ti seré capaz de convertirme en sol para darte calor Por ti yo soy amor, por ti yo soy dolor Por ti ser lo que quieres, con tal que me quieras, como lo hago yo Por ti seré capaz de ser amanecer, por verte despertar Por ti seré capaz de desaparecer para poderte amar Por ti yo soy el bien, por ti yo soy el mal Por ti ser lo que quieres cuando tú lo quieras, para ti soy yo Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que tu cara se refleja en dos luceros Piel de niña, sonrisa de diamante Las líneas de tu boca van grabadas en mi mente Por ti seré capaz de darme libertad, de perder la razón Por ti seré capaz de entrar por la ventana de tu corazón Por ti yo soy ladrón, por ti yo soy señor Por ti soy lo que quieras, con tal que me quieras, como lo hago yo Piel de niña, dorada primavera Las olas de tu cuerpo van pidiendo que te quiera Piel de niña, de labios se mamora Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Piel de niña, con ojos de te quiero Parece que en tu cara se reflejan dos luceros Piel de niña, de labios se mamora Me muero poco a poco cuando te acaricio toda Estás escuchando Radio Romita Solo la mejor música Estás escuchando esta radio romita En un momento Regresamos Atardecer ranchero Un programa musical con sabor a nuestro México Escúchenos de 6 de la tarde a 8 de la noche De lunes a viernes por el 103.5 en la banda de FM Y por www.radiorromita.com.mx Señal generada desde Romita, Guanajuato, México Con proyección internacional para todo el mundo Un sombrero de charro moldeó Luego formó las escuelas con luna y estreña Y así A mi tierra Hola amigos Los saludan sus amigos De Gran Splash Circus Los invitamos a escuchar Los Pingüinos Todos los sábados De 8 a 10 de la noche Por Radio Romita Radio Romita Agradece su patrocinio A Panadería San José Pan Casero Rossi Centro de Nutrición Rossi Materiales Martínez Pomada La Española Centro de Apiterapia Respuesta rápida Los cafetales Apple Bites Mister Video Romita Megacables La Roncha del Bajío A la notaría número 15 de San Francisco del Rincón Con el licenciado Eric Javier Torres Fernández A la Asociación Civil Providencia de Romita Congestión de Escrituras A Barrotes Las Palmas Al Centro de Cómputo El Coliseo Y a Publicaciones Días Con servicio de Perifoneo Para su evento O cualquier comunicado a la comunidad Radio Romita Lo invito a muy cordialmente A formar parte de estos patrocinios Escucha Radio Romita Por el 103.5 de FM Y por www.radioromita.com.mx Transmitiendo con proyección internacional Para todo el mundo Muy bien amigos Ya son las 6 de la tarde Con 53 minutos Tenemos aquí un mensaje Dos mensajes Vamos a pasarlos al aire Claro que sí Buenas casi noches Dice Freddy Mándanos saludos para toda la gente O más bien toda la banda restaurantera Aquí en Dallas Escuchándolos Aquí en el restauran Escuchándote la raza de A ver Vamos a ver el otro mensajito De San Luis Potosí Y Durango Y por supuesto Yo De Romita Atentamente Mauricio Saludos Pues saludos ¿Verdad? De parte de todos los que integramos Radio Romita A todas esas personas Que están trabajando Están laburando En esos restaurantes Allá de la Unión Americana Echenle muchas ganas Que yo sé Que le están echando ¿Verdad? Pero más Al escuchar Radio Romita Su estación favorita La radio diferente Desde México Para todo el mundo Somos Internacionalmente La más Perrona Claro que sí Muy bien Y vamos a ponerles Este tema De Ana Gabriel La reina Y ahorita regresamos Ya Con El santoral Y por acá Nos dice Gerardo Rodríguez Un saludo Para Lilia Mendoza Bueno Ahí está el saludito De parte de Gerardo Rodríguez Para Lilia Mendoza Y un beso también Para esa señorona Bueno para Lilia Mendoza No sabemos si es señora o no Este le mandamos un beso Con todo cariño y respeto De parte de Gerardo Rodríguez Vámonos Con la música de Ana Gabriel La reina Ya una vez me dejaste Y hoy de nuevo Luchaste a volar Ahora Ahora No pienso detenerte Pero no vuelvas jamás Tú Te sientes Muy seguro Que conmigo Prefieres Lugar No te olvides Que el valiente vive Hasta que el cobarde quiere Y ya me cansé de rogar Tú serás el rey Que todo lo puede Pero se te olvidó Que yo soy la reina Y mientras la reina No fuera El rey Se queda Fuera Échale Mariachi Tú no quisiste Ya el trono Preferiste Dar y rodar No digas No digas Que nadie te comprende Que a ti Mi amor Te daba igual Tú me dijiste Lo mismo Que tu destino Seguía estando allá Te agradezco No vuelvas Nunca Nunca Que ya no soy La misma Te puedes Quedar Por allá Tú serás el rey Que todo lo puede Pero se te olvidó Que yo soy La reina Y mientras La reina No fuera El rey Se queda Fuera Tú serás el rey Que todo lo puede Pero se te olvidó Que yo soy La reina Y mientras Y mientras La reina No fuera El rey Se queda Fuera Tú serás Muy rey Pero yo soy La reina Que tal Este temazo De Ana Gabriel La reina Vamos a comentar Acerca del santoral Del día de hoy Bueno Antes que nada Vamos a mandar Un saludito Para Amaro Efraín Dice Buenas noches Robita Como estamos Saludos Pues muy bien Muy bien Aquí echándole Muchas ganas Al asunto De la radio Amaro Efraín Que nos escucha Bueno Nos está escribiendo Acá por el Face Seguramente nos está Escuchando ¿Verdad? Obviamente Bueno Pues vamos al santoral Del día de hoy Fíjense que hoy Festecan su santo Humberto A ver ¿Dónde está? Acá estamos arriba Olegario Coleta Humberto Y Elena Repito los nombres Olegario Coleta Humberto Y Elena Olegario Vázquez Raña Coleta No conozco ninguna Humberto 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 No me viene a la mente Ninguno Humberto Elena Rojo Elena Rojo Sí También También Gran actriz ¿Verdad? Elena Rojo ¿Y quién más? Humberto 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 También gran actor De las telenovelas Por supuesto Que sí Dice Por acá Amaro Efraín A todo dar Pues acá Ya saliendo del trabajo En California Ok Bueno Amaro Efraín Que bueno Que bueno Que ya estás de salida De tu trabajo Allá en California Que gustazo Me da De verdad A mí en especial Claro Y de parte De todos los que colaboramos En Radio Romita Que mucha gente California California Ay no Pues cada día Son más personas Las que Están escuchándonos Y muchas gracias Repetimos también Acá el saludo Que nos pidió A ver ¿Dónde está? Ah no Por acá Era en el celular Mil disculpas Mil disculpas Sí, sí, sí Eh 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 Jeje Ah que nos Este También que nos mandó Este ¿Dónde está? Ya se me Perdió Hombre Ah que caray ¿Dónde está el ¿Dónde está el mensaje? Aquí está Ahora sí Este Mauricio Mauricio Que nos escuchan Allá En California También Todos los Restauranteros De la Unión Americana Saluditos Para todos Ustedes En Dallas Texas Perdón En Dallas Texas Ok Pues ahí está Ahí están Los resultados Que está teniendo Radio Romita Eh Con todos ustedes Y ese es Ese es el objetivo De Radio Romita Llegar A Mucha gente De aquí Y que radica Allá En la Unión Americana ¿Verdad? Y hacer ese enlace Entre los que están aquí Los que viven allá Y viceversa Los que están allá Y los que viven acá ¿Verdad? Que tienen familiares aquí Y que Pues por una u otra cosa Se han ido a trabajar A Estados Unidos Buscar ese sueño americano Buscar Mejorías En su familia En su Pues Acontecer diario ¿Verdad? En su estancia Familiar Que bueno Ojalá Y con mucho trabajo Ustedes lo logren Y que su familia También Esté muy bien Entonces Decíamos que hoy Ofrecergan su santo A estas personas Olegario Coleta Humberto Y Elena Y vamos a ponerles Las tradicionales Felicidades ¿Ya verdad? Si ya Es una tradición aquí En Radio Romita Así que nos vamos Con las felicidades Vámonos Hoy vamos todos a gozar Con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar Al ritmo de este reventón Felicidades, felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la cadenita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte la vida Amor y felicidad A sufrir Una indignita Hoy vamos todos la moza Con alegría en el corazón Conmigo todos a cantar Al ritmo de este reventón Felicidades, felicidades Que bien la pases Y vamos a bailar Y mueve la cadenita Y mueve también los pies Y date una vueltecita Y olvídate del estrés Menea la cinturita Y síguela sin parar Que no te falte la vida Amor y felicidad Bueno pues ahí escuchamos Las felicidades Para todos los que nos acompañan Y que están celebrando Algo muy especial Su santo, cumpleaños Algo, algo Tienen que festejar Bueno pues ahí está Vámonos Con Más música Ah Vamos a A reiterarles Pues Nuestro más sentido Pésame ¿Verdad? La familia Ramírez Frausto Por el deceso De su hermano Ernesto Ramírez Frausto Que Bueno pues el día de antier ¿Verdad? Dejó de existir Y Partió ¿Verdad? Partió A un lugar Que solo Dios Sabe donde está Y que lo tienen ahí ¿Verdad? Y que también Tarde o temprano Por allá vamos todos Pero Bueno Hoy le tocó Ernesto Ok Y que hoy Bueno hoy Este Hoy inicia el El novenario ¿Verdad? Ya de hecho Horta ya debe estar iniciando El novenario Ahí en calle Herrera Creo 19 Si no me equivoco Herrera 19 Por si ustedes quieren acompañar A la familia Ramírez Frausto Muy bien Vámonos Con el significado De nombres Olegario El que domina Con su lanza De origen germano Características Es honesto Carismático Y muy agradable En su trato Con los demás Le gusta Disfrutar De la naturaleza Y del aire libre Necesita tener cerca A sus afectos Y amigos A quienes da Vital importancia Es generoso Y noble En el amor Es leal Y atento Con su pareja Fecha 6 de marzo Sano Olegario Nos vamos con el significado De Humberto El que posee Fama Y brilla De origen germano Características Es honesto Solidario Y de buen carácter Le gusta saber Todo lo que pasa A su alrededor Y aprender Siempre Cosas Nuevas En el amor Es de relaciones Estables Y duraderas Elena Significado Bella Como el sol De origen griego Variante Elena Características Bueno Elena Con H Características Es afectuosa Tierna Y altruista Se preocupa Por los demás Que siempre Acuden a ella Es muy Activa Y curiosa En el amor Es emotiva Y atenta Con su pareja Fecha En que celebra Su santo 18 de agosto Santa Elena Que como dicen Por ahí El dicho va Que cada día Está más buena Bueno así dicen Verdad Conocidos Y famosos Con esta O conocidas Y famosas Con este Nombre Elena Quiroga Escritora Elena De Borbón Infanta Hija Del reyes Hija Del rey De España Elena Garro Escritora María Elena Watts Escritora Compositora Y cantante Muy bien Pues nos vamos Ahora A un tema Musical Más Y regresamos Porque les tenemos Una invitación A todos los Romitenses Y los que viven Alrededor ¿Sale? Así que nos vamos Con don Antonio Aguilar Desde Tayahuasacatecas Este señorón De la música Ranchera La chula Mula Confusión 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 Ya todos Nos ha pasado Estaba Estaba comiendo Menos chula Mula Mula Ay señorita Señorita Somos Somos Pero no tanto Yo nunca le busco Mangas al chaleco Chaleco Estaba comiendo Un taco En ese pueblo De Tula Cuando pasó Bien sentada Una muchacha En su mula Rápido Que suelto El taco Y dije Buenas tardes Chula Y me contestó Sonriendo